Muy buenas tardes amigos de Rancho Guma saludándoles con el gusto de siempre hoy día 4 de marzo de 2022 estamos grabando este video esta preciosa potranca la cual ponemos a su disposición es una potranca de año y medio de edad palomina vean nomas que precioso color que bonita estampa además de una muy buena calidad genética y pues aquí está disponible en Rancho Guma para mayor información favor de comunicarse con nosotros al 33 14 30 28 37 o al 33 17 62 53 78 también pueden contactarnos por medio de nuestra página de facebook Rancho Guma 20 de caballos instagram Rancho Guma o nuestro canal de youtube Rancho Guma ahí está preciosa potranca vean nomas que bien luce lista para lucirla donde sea e iniciarla en su trabajo disponible aquí en Rancho Guma desde donde les mandamos un cordial saludo a todos ustedes que pasen feliz tarde y